Son aproximadamente 3.000 kits de ayuda humanitaria, los cuales se componen en alimentos y kits de limpieza. Van destinados a Acapulco, Guerrero. Se contó con el apoyo de la sociedad en general. Gracias a ellos fue que se logró recaudar todo. A los muchachos de socorros, a los voluntarios, a los voluntarios en general que nos ayudaron a hacer las cajas. A toda la población, muchísimas gracias. Para que estos kits de alimentos y limpieza fueran trasladados, se contó con el apoyo de Grupo Alica, que nos donó el transporte de aquí de Tepic a Acapulco sin costo alguno también. Se contó con los apoyos de Tecuala, Caponeta, Santiago, Bahía de Banderas, Tepic, Islán y Compostela. En las siete delegaciones se captaron víveres, se concentraban aquí a la delegación estatal, se hacían los kits tanto de limpieza como de alimentos y bueno, ya se preparó el embarque, que el día de ahora, por fortuna, salió a Acapulco. Toneladas aproximadamente, estamos hablando entre 30 toneladas aproximadamente. El día de mañana, en la noche, si Dios quiere y lo permite, esa unidad ya estará en Acapulco, Guerrero. Agradecer a la población en general y a los muchachos de la institución, que gracias a ellos fue posible esto, hay que dejarlo muy claro.